Vamos a demostrar el teorema de Descartes. El enunciado del teorema es el siguiente. La condición necesaria y suficiente para que un polinomio P de X sea divisible entre un binomio de la forma X menos alfa es que alfa sea raíz del polinomio. Entonces planteamos la hipótesis y la tesis del teorema. Hipótesis. Entonces P de X, el polinomio P de X, dividido entre un binomio de la forma X menos alfa me da un cociente Q de X y un resto cero, ya que es divisible. Ser divisible quiere decir que da resto cero. Tesis. Lo que dice la condición necesaria y suficiente para que sea divisible entre X menos alfa es que alfa sea raíz del polinomio. Es decir, P de alfa es igual a cero. Y acá viene la demostración que yo subí, la demostración del teorema del resto es muy similar, pero dando cero al resto. Hacemos por definición de división, P de X es igual a X menos alfa por Q de X más cero. X menos alfa por Q de X y más cero no lo ponemos porque es neutro. Entonces sustituimos por alfa y ponemos P de alfa es igual a alfa menos alfa por Q de alfa más nada, ¿verdad? Entonces ponemos que alfa menos alfa es cero, por lo tanto todo lo que multiplica el cero queda anulado, queda como cero. Entonces P de alfa es igual a cero, como dice la tesis, y ya llegamos a demostrar el directo. Este es el directo del teorema porque cuando dice condición necesaria y suficiente quiere decir que el teorema tiene un directo y un recíproco. ¿Qué quiere decir directo y un recíproco? Que se cumplen los dos sentidos. ¿Eso qué quiere decir? Que si es divisible entre X menos alfa, alfa es raíz. Y si alfa es raíz, es divisible entre X menos alfa. Entonces yo la hipótesis del recíproco va a ser que alfa es raíz, es decir, P de alfa es igual a cero. Y la tesis va a ser que el resto es cero, o sea que es divisible, o sea que el resto es cero. Y entonces empiezo la demostración. Acá no tengo nada para empezar y decimos, bueno, planteo una división cualquiera, P de entre X menos alfa, pongo un consciente Q de X hipotético y pongo un resto que yo no sé todavía que es cero, ¿verdad? Yo lo que tengo en la tesis que es esto, perdón, en la hipótesis que es esto, es algo verdadero que lo tomo como válido. Y acá voy a empezar a hacer la definición de división. P de X es igual a X menos alfa por Q de X más R. X menos alfa por Q de X más el resto. Y luego, como en todas las demostraciones anteriores, sustituyo por alfa, ¿verdad? P de alfa es igual a alfa menos alfa por Q de alfa más R. Y hacemos lo mismo que dijimos antes, que alfa menos alfa es cero, hasta donde multiplica el cero da cero, como Q de alfa es un número, cualquier número por cero es cero, y entonces tenemos que P de alfa es igual a R. Pero nosotros sabíamos, como algo verdadero, que P de alfa era igual a cero. Entonces, si P de alfa es igual a cero y P de alfa es igual a R, entonces, conclusión, R es igual a cero. Que era lo que queríamos demostrar en la tesis del recíproco. Teorema directo y teorema recíproco. Cualquier cosa, me ponen más abajo las dudas. Este es el teorema de René Descartes. Teorema de Descartes. Muchas gracias, esto ha sido todo.